Seguir o salir. Los británicos deciden hoy su futuro dentro o fuera de la Unión Europea. Millones de personas sacan hoy tiempo en sus vidas cotidianas para decidir el futuro del Reino Unido en un referendo en el que se espera un resultado muy reñido según las últimas encuestas. Muchos ciudadanos, especialmente en Londres y el sur de Inglaterra, capearon una lluvia torrencial para acudir a sus colegios electorales, algunos de los cuales tuvieron que ser reubicados por inundaciones. Por otro lado, los sondeos han estado dando resultados muy similares. La última encuesta sobre el Brexit publicada este jueves a mediodía por la firma Populus indica que un 55% de los votantes apuesta por permanecer y un 45% por salir de la Unión Europea. Un sondeo realizado entre el martes y el miércoles a medianoche a 4.700 ciudadanos. Por un lado, los que están a favor, como el primer ministro David Cameron, que ha estado liderando una campaña los últimos días, lo acompaña también la mayoría del gobierno conservador, el partido laborista, los demócratas, el partido nacional escocés, que es pro Europa. La mayoría de economistas independientes e industrias están de acuerdo en permanecer en la Unión Europea para evitar algún choque o desaceleración económica, pues afirman que la salida detendría el crecimiento, debilitaría la libra y dañaría a Londres, que es el centro financiero del Reino Unido. Por otro lado, están los que argumentan la salida. En esto está el líder Michel Goff, ministro de Justicia, y Boris Johnson, el exalcalde de Londres. Casi la mitad de los diputados conservadores están de acuerdo con salir, al igual que otros partidos políticos, argumentando que la Unión Europea ha cambiado muchísimo en las últimas cuatro décadas en cuanto a las dimensiones y el alcance de su burocracia, lo que ha afectado a la influencia y soberanía británica. Hasta aquí mi breve internacional, seguiremos informándoles de los resultados. Para El Punto Crítico, Laura Brujes. Cinco de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Bueno, esos son los temas de esta gran República Mexicana. ¿Y qué pasa en el mundo? Allí en Inglaterra se hizo el día de hoy el referéndum tan esperado, ¿no? Para el día veintitrés, este del PREC, Exit, ¿qué es lo que se pretendía? Bueno, que Inglaterra saliera de la Unidad Económica Europea, con la posibilidad de que si se da esta situación, sería un caos financiero y económico en el mundo, que quiera usted o no, nos va a pegar a todos. Ya se llevó a cabo. Está en Londres, Inglaterra, Benjamin Chalupinsky. Él escribe en el periódico El Punto Crítico, es columnista del periódico El Punto Crítico, y está precisamente en el lugar de los hechos. Fue a emitir su voto, porque él también tiene nacionalidad inglesa, y ya tiene los resultados, ya están empezando a darse los primeros encuestas de salida. Benjamin, muy buenas tardes aquí en México, y me imagino que ya es muy tarde allá en Inglaterra, ¿no? Una diferencia de seis horas. Sí, así es, y buenas noches. Buenas noches, sí, aquí estamos ya a medianoche. Faltan unos cuatro minutos. Pues sí... Platícanos, ¿cómo se vivió esta jornada, ese referéndum? Acudieron muchos ingleses, ¿se tomaron el día la molestia para ir y definir qué es lo que se debe hacer? Sí, sí, mucha gente fue votar. De hecho, bastante números significativos de ingleses que los detallicos fueron a votar el día de hoy. De hecho, yo vi en este lugar donde se votaba tanta gente. Y pues terminaron ya a votar a las cuatro del tiempo mexicano, que fue a las diez de aquí. Se cerró la votación y ya empezaron a contar. Obviamente todavía estoy esperando los resultados. De hecho, tengo la tele prendida. Estoy viendo cuándo van a poder los resultados. Por el momento mostramos solamente los resultados de Gibraltar. Y obviamente Gibraltar se suponía que van a votar para quedarse y ahí pues la mayoría votó para quedarse. También salieron las últimas encuestas que se hacen en el día de la votación. Y todo parece indicar, según estas encuestas, que el 52% votó para que se llegara a la Unión Europea y el 48% para que se salga. Entonces, en teoría, pues todo indica que se va a quedar. Entonces, obviamente hay que esperar hasta que nos van a dar los resultados oficiales. Hasta el momento, obviamente, no se conoce. Como está muy cerca del 4% y de diferencia, pues todo todavía puede pasar. Benjamin, ¿cuándo vamos a tener los resultados ya oficiales? Pues yo creo que en algunos mitos. Algunos mitos a lo mejor ya van a empezar a evitar de otras ciudades. Bien, pero las encuestas de salida, entonces, de principio, dan en cuenta que se queda... 2% que se queda. Bien. 5% de personas votaron para que se quede y con el 8% que se salga. Entonces, son 4% de diferencia de que hacía que se quede. Entonces, obviamente, pues a ver qué pasa. Estoy viendo a la tele, pues ahorita van a dar otros resultados de otras ciudades. A ver qué pasa. Estoy comentando que, obviamente, que en encuestas de Londres, pero en el club hay más gente que... Obviamente, por el nombre de Londres es importante el punto económico y hay mayoría de personas también votaron para que se quede. Bien, entonces, ya nos está reportando que las encuestas de salida de entradita nos dicen que el 52% a favor de quedarse, 48% estaba proponiendo que saliera de la Comunidad Económica Europea, Inglaterra. Todo apunta a que la tendencia, pues obviamente, es realmente baja, ¿no? Se necesitaría un 3%. ¿Pudiera darse un vuelco, un cambio? Este 3% realmente estaría dentro de los márgenes estadísticos de un empate técnico, ¿no? Benjamin. Van a demostrar los resultados de... Encuesta de salida. Ya en las encuestas definitivas, ¿en qué momento se tendrían, Benjamin? Resultados. Resultados de ciudades. Están mostrando ya los resultados. Ajá, pero... En este momento mostraron probablemente que el resultado de mi castelo y ahí un por ciento ganó para que se quedara. ¿Ya como resultado oficial? Sí. Bien, pues... Pues, sí, no se quedan de la ciudad. Realmente, todo lo que depende de... Tienen que juntar todos los votos de todo el país. Aquí, prácticamente, en este... En este momento, me mostraba un troquillo ahorita en la pantallita, me dice que el juez un 0.7% votó para que se quedara y 49.3% para que se fuera. Entonces, ya ahí, pues, ni un por ciento de diferencia. Pero, obviamente, pues... Eso tiene que decir que va a ser una noche, digamos, larga, larga de emociones, porque la diferencia está muy pequeña. Entonces, obviamente, depende de todas las ciudades. Cuando van a buscar los votos, vamos a ver qué pasa. Está muy emocionante esta noche de referéndum. Bueno, pues, vamos a tener que estar velando prácticamente para tener los resultados el día de mañana. Benjamin, vamos a estar al pendiente, porque si se diera esta situación de la salida de Inglaterra de la Unión Económica Europea, sin lugar a dudas, ya habíamos platicado al respecto de las afectaciones que se podrían venir para México. Y si no se diera, obviamente, generaría un clima de estabilidad a nivel mundial. Probablemente, estas presiones que hay hacia la moneda mexicana, el dólar y el euro, bajarían muchísimo. Vamos a estar al pendiente, Benjamin. Te vamos a buscar más tardecito y también al pendiente de que nos mandes el reporte para publicar en el periódico El Punto Crítico. No, pues sí, me imagino que has de estar comiéndote las uñas. Pues sí, pues sí, está muy interesante, de hecho, porque no me acuerdo de las personas, así que estén tan, 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 casi, pues de diferencia tan, tan pequeña. Sí, es que es muy bajo el porcentaje. Un 1%, la balanza se puede inclinar en cualquier momento para cualquiera de los dos lados. Vamos a estar al pendiente. Benjamin Chalupinski, desde Londres, Inglaterra. Muchas gracias. Bueno, ya ve cómo es esto de las comunicaciones a larga distancia, porque hay que brincar el charquito y entonces ya cuesta mucho trabajo escuchar bien. Pero nos queda muy claro, 49% prácticamente votó en favor de la salida y por el otro lado, 51% está votando a favor, de acuerdo a las encuestas de salida, por quedarse en la Unión Económica Europea. La diferencia no la hace ni un 2%, lo que implica que podría haber un cambio. Vamos a estar al pendiente y mañana le estaremos informando a través de estos espacios. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy.